Hola, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy para presentarles el libro ganador del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2019 que el Fondo de Cultura Económica edita junto con la Fundación para las Letras Mexicanas. En esta ocasión el poemario ganador fue El Mar de Micaela Chirif, una muy querida autora del catálogo de obras para niños y jóvenes del Fondo. Muchas gracias Mica por estar con nosotros hoy. Hola Susana, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, también tenemos como invitados a los ilustradores de este libro, porque además les cuento que es mucho más especial todavía porque es el primero del Fondo de Cultura que es ilustrado a seis manos por tres artistas mexicanos, Armando Fonseca, Amanda Mijangos y Juan Palomino. Bueno, muchas gracias a los tres por estar con nosotros hoy. Hola, gracias Susana. Gracias. Y bueno, pues ¿quién mejor que la autora? Para que nos cuente un poco de qué va el poemario, qué es El Mar Mica. Bueno, yo me he dado cuenta, digamos más o menos recientemente que El Mar aparece mucho en los libros que hago con frecuencia. Yo vivo en Lima, que es una ciudad que está junto al mar, entonces ha sido siempre una presencia constante desde niña. Y esto empezó como un solo texto que se llamaba El Mar y que estaba como desplegado a lo largo de varias páginas para armar más bien un álbum. Y luego ese desplegado, digamos, se convirtió en un poema solo, que fue el poema que dio origen al libro, que se llama El Mar precisamente. Pero una amiga me dijo, ¿y por qué no haces más poemas que sean como El Mar y lo conviertes en un poemario? Entonces, a partir de ahí, mi primera idea fue hacer varios paisajes. O sea, hacer el paisaje del mar, el paisaje de montaña, el paisaje de desierto, etc. Pero luego, como mi, no sé, mi gusto por El Mar es tan grande, terminé haciendo diez poemas más que con El Mar son once, que lo que hacen es mostrar el mar y como los personajes o los espacios que podemos, digamos, asociar con ese espacio marino, ¿no? Entonces hay un pulpo, hay una sirena, una ballena, un pescador, pero también hay unas nubes, un cielo que están encima del mar, de manera que se amplía un poco el panorama. Y también, que me gustó mucho, la verdad, cuando lo introduje, hay un tigre que no tiene nada que ver con el mar, pero el tigre bebe agua del río, que es el río que va hacia el mar, ¿no? Entonces me gustó también cómo introducir un personaje que no tuviera ninguna relación. Y me gustó también, fue un ejercicio muy bonito, es la primera vez que lo escribía, entre comillas, para niños, un libro de poemas, porque sigo sin saber muy bien qué cosas son los poemas para niños. Y pensando en que en algún momento podía ser ilustrado, ¿no? Entonces es como una situación bien distinta de cuando uno escribe un poemario para publicarlo solamente con contexto. Y es nada, es un libro muy querido y me encantó la idea de que lo ilustraran Juan, Armando y Amanda. Y me gusta muchísimo el trabajo que han hecho, o sea, como combinado, que han dado a luz ahí a un nuevo ilustrador. En general, bueno, estoy contenta con el libro y espero que a todos les guste tanto como me gustó a mí hacerlo. Fue un proceso que disfruté muchísimo, me pasé muchas semanas trabajando solo en el libro, sin pensar en nada más, de verdad. Hasta me fui de viaje así diez días sola para concentrarme y no tener ninguna distracción. Cuando viajábamos todavía con un calmo. Eso es eso, espero que lo disfruten porque la verdad fue un libro que disfruté haciendo. Nosotros habíamos trabajado ilustrando libros juntos, Armando y yo. Y bueno, somos muy amigos los tres, entonces como que ya llevábamos rato fantaseando con la posibilidad de hacer un libro juntos. Y cuando apareció esta oportunidad nos pareció increíble además porque habíamos tenido ya, Juan y yo, chance de trabajar con otros textos de Mika, que además tiene como esta, como universo, como autora que es un, como que abarca espectros muy distintos en las cosas que escribe, ¿no? O sea, desde textos que podrían ser para niños muy pequeñitos hasta libros o textos que son para todo tipo de público, ¿no? Digamos, este, entonces como que pues más bien en este fue nuestra primera oportunidad para colaborar y fue muy divertido. Fue caótico porque justo nos agarró también la plena, la plena locura pandemia, ¿no? Entonces como que justo pensábamos, híjole, ¿qué íbamos a hacer? O sea, justo tenemos que dibujar juntos. Entonces más bien nos volvimos, este, burbujas unos de los otros en donde decíamos, bueno, pero de verdad, de verdad nos tenemos que cuidar porque cada uno va a tener que estar saltando de casa en casa para ponernos a dibujar. Este, y bueno, eso, no sé ustedes qué quieran. Bueno, fue también, tuvo su reto también como trabajar los tres, que si ya es complicado trabajar dos, tres implica como una dificultad más y pues también mucho del proceso interesante fue ver cómo podíamos trabajar los tres de manera en la que no nos diluyéramos como en la facilidad como de repartirnos solo los poemas o no sé, o no sé, ir como a lugares como seguros, sino de verdad como buscar una manera de trabajar y de aportar cada uno desde su mirada, sus procesos y fue una cosa ahí híbrida extraña que fue como resultando sobre la marcha y al final pues sí, logramos terminar el libro. Justo creo que algo muy interesante, yo no había tenido esa experiencia de trabajar como con más personas haciendo un libro en la parte visual, digamos y algo que fue muy chido es que no solo teníamos como el objetivo de crear un nuevo ilustrador, digamos como racionalmente sino que sucedió como a pesar de nosotros, o sea, lo que hacíamos era como pues tratar de platicar mucho sobre lo que leíamos, sobre las lecturas que hacíamos de cada cosa y luego, digamos que una vez que teníamos una idea dibujábamos los tres pero no sabíamos bien qué iba a suceder con esas cosas entonces, un poco era más bien como que entre los tres descubriéramos qué estaba sucediendo ahí para desarrollarlo y creo que una parte que fue como muy interesante de eso, no solo es como ese acontecimiento que tiene como su propia independencia sino que también nos permitió en nuestra relación de amigos tener como una relación en la que durante el proceso discutimos mucho como el oficio las posibilidades como del diálogo del texto y la imagen, como cómo puede operar la imagen en la ilustración de un poema y creo que eso también fue como muy enriquecedor, y se ve pues al final en estos niveles que tiene la relación de cada imagen con cada poema y luego los hilos narrativos que hay tanto formales como digamos como más como de historia dentro de las ilustraciones del libro entero Así es, ya verán nuestros lectores el resultado, pues el libro estará pronto en librerías un excelente regalo para este día de los niños y las niñas y bueno, Mika, ¿a ti qué te pareció lo que hicieron ellos? ¿Por qué recomendarías este libro a los padres para sus hijos? Yo creo que es un... no sé si lo... o sea, como me suena mal que yo sea misma, yo lo recomiendo Lo que me gusta es que tiene una forma, el libro fue hecho así a propósito, que en la cual yo busqué como describir los personajes y los espacios pero describirlos de una manera como un poco distinta, digamos, un poco como tratando de encontrar el ángulo de lo que ya sabemos pero que al mismo tiempo suena extraño una vez que lo mencionamos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nos acercamos a las cosas desde un ángulo distinto y no volvemos a decir ciertas cosas que pueden ser ya obvias, ¿no es cierto? Y sobre todo, como en la descripción de las características de cada personaje, de cada espacio, busqué encontrar eso, como la característica obvia pero que normalmente no vemos y luego como a partir de una característica para cada poema, como armar ese conjunto, ¿no? Me gustó mucho también como hacer estos ecos entre un poema y el otro, que como que se repiten Entonces, en ese sentido, yo creo que es un libro que puede invitar a escribir también Como ya respondiendo más a tu pregunta, que es un libro que puede invitar a describir a otros paisajes y a otros personajes más o menos siguiendo la misma lógica que tienen estos poemas Entonces, a mí me gustaría mucho, la verdad, desde que lo escribí, pensé en eso que el libro fuera un libro no solo para leer, sino también un libro que invite a escribir, que invite a hacer Y ese escribir creo que es un escribir que parte de la mirada, ¿no es cierto? Regresó luego a la mirada con Armando, con Amanda y con Juan pero que parte de tratar de ver las cosas como otra vez, ¿no? Desde otro ángulo Entonces, eso es lo que me gustaría que haga con los lectores, ¿no? Y creo que puede invitar a eso, a mirar otra vez y a volver como a sorprendernos y a descubrir esos paisajes o esos personajes que tenemos cerca pero que hemos dejado de mirar a veces, ¿no? Claro, y sin duda lo que han dicho, los lectores no notarán que son tres ilustradores los que intervinieron en este libro lograron una ilustración súper integral y muchas, muchas lecturas para que los pequeños revisiten una y otra vez el poemario las ilustraciones y se sumerjan en la lectura Entonces, pues muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros No sé si quieran agregar algo más Armando, Amanda, Juan para recomendar el libro a los lectores también Pues, pues véanlo, véanlo, léanlo, sus imágenes y sus textos y pregúntense cómo es sumar y cuéntenos, ¿no? Una vez que lo hayan leído Eso nos gustará mucho saber Pues muchas gracias Gracias a todos por acompañarnos Ya estaremos presentando en otros espacios el libro Para que nos sigan en las redes sociales Y, pues, que tengan muy buena noche Hasta luego Adiós